Pesado 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 Ya llueve Vamos Marcia Vamos, vamos Por el pozo Ya llevo el hielo Ya llevo el hielo Llevo la tabla Andau cala, andau cala Voy, voy Voy a pegar en la cali Que va a ser el árbitro desde acá No No en tarjeta roja, Mario saca un gozado un gozado entra el jugador y quizás tenga una puede ser un buen tiro libre el árbol que lo manda a la ducha con solo un tiro libre y en que zona de la cancha van a la afuera, Steve de esquina el árbitro que nos dice que ha traído el árbitro que nos dice que ha traído el árbitro que nos dice que ha traído son como demás la revolución ya constante, lo absurdo el árbitro que ha decidido por ir a trabajar al cuarto árbitro tiene que ser dos sustituciones al mismo tiempo que no es el segundo gol se pone por la frente NO SON CHATUMA DRES BAAA PALO como ese gol, palo, gol PALO Vamos al montante con el arquero vencido el palo era el último recurso para ese gol jugó para el contrario yo creo que merecido del lado que se puso el palo porque el pie había sido impresionante y bueno, ya suficientes cánticos ¿lo fue final? bueno, está jugando contra Mercenola bueno, con el que reclamo a la reclamamos ¡Vamos! 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 ¡Dos menos! ¡Dos menos! ¡Se han llevado la derrota en este partido mixto! No, fue un partido difícil posible traté de hacer lo que pude planteé el partido no sé... Empezamos que lo hicieron ¿Cómo están mis caras? Nada, traté... me impulsaron dos jugadores lo planteé de manera defensiva y nada, fue algo muy complicado fue algo complicado y... pero traté de manejarlo pero traté de manejarlo bien y... por lo menos pude ganar y fue algo difícil pero estamos contentos y ahora vamos a celebrar con el grupo y vamos a la final y con eso estamos súper bien entonces... Queremos escuchar a... bueno, ahora hay que pensar en dar vuelta a la página en el partido que viene dos jugadores más pero nos confiamos y nada que hacer el profe nos dijo que teníamos que atacar pero... el privado superior con dos menos aún así nos faltó el pase el finiquito pero bueno pensar en la próxima fecha la vuelta a la página y todo de nuevo porque hay algo que hacer porque no... La pregunta de Rayo Campeón ¿Se podría decir que esto es lo mismo que pasó para... el partido de... la U con la Católica en la final? cuando la Católica se confió? No, no pasa nada porque la Católica es bicampeón y ahí no hay nada que decir pero bueno hay que dar vuelta a la página y empezar de nuevo nomás ¡Gracias!